Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré cómo completar la segunda parte de Viejos Amigos y Nuevas Notas. Para activarla, hablemos con Sohail. Recibiremos cuatro misiones. El deseo de Sohail, una barrera invisible, el escondite de los mercenarios y las dunas de los recuerdos. Vayamos a la estatua de los Siete al noreste del mausoleo. Corramos en dirección al oeste. Impulsémonos para llegar más rápido. Nos detenemos en estas ruinas, eliminemos al enemigo y activemos el mecanismo para ingresar. Recogemos la pirámide y activamos la baldosa cercana. Toquemos el mecanismo dorado. Rápidamente subamos al techo. Seguimos el camino que se nos marca. Entremos por el agujero de esta esquina. Continuemos hacia la mano izquierda. Giramos nuevamente y encontramos un cofre. Dentro de él nos espera uno de los registros de las ruinas transparentes. Vayamos al dominio jardín de los pilares. Corramos hacia el sureste. Aquí encontraremos otras ruinas transparentes. Subimos por las escaleras. Giramos hacia la izquierda. Tenemos que entrar por aquí. Para ello, activemos el mecanismo cercano. Recogemos la pirámide y activamos la baldosa que se encuentra próxima a las escaleras. Giremos la celda dos veces. Entramos por la puerta y activamos el mecanismo. Procedamos a abrir el cofre para recibir otro registro. Nos teletransportamos a la duna de la evasión. Corramos hacia el norte. Nos impulsamos para llegar a las ruinas. Entremos por aquí. Recogemos la pirámide y activamos la baldosa. Toquemos el mecanismo dorado. Giramos y usamos el elemento anemo para revelar un mecanismo. Lo activamos y entramos en la habitación cercana. Activamos el mecanismo en su interior y abrimos el cofre. Vayamos hacia nuestra mano izquierda. Corramos en dirección al suroeste. Los símbolos de cuatro pétalos nos ayudarán a cruzar el desierto. Pronto llegaremos a otras ruinas. Entremos en ellas. Giramos y seguimos por aquí. Recogemos la pirámide y activamos la baldosa. De esta manera se abrirá la puerta cercana. Entremos en la habitación y activemos el mecanismo. Abrimos el cofre para recibir un registro. Y el ogro, el rey de las cuatro tierras. No vayamos con Sohail todavía. En su lugar, nos teletransportamos al este de la duna de la evasión. Corramos hacia el suroeste. En dirección al marcador de la misión. Tratemos de activar el mecanismo cerca de la entrada a su guarida secreta. Nos dirá que necesitamos una contraseña para saber cuál es. Sigamos al eremita que tiene una luz brillante encima. Mantengamos nuestra distancia para que no nos descubra. Pronto vociferará la contraseña. Regresemos al mecanismo e introduzcamos la contraseña correcta. Así recibiremos el ogro. ¿Contraseña? Entremos en el escondite. Nos abrimos paso a través de los enemigos. Sigan mi ruta para que no se pierdan. Aquí encontraremos un cofre común. Lo abrimos para recibir el registro del peñasco de Boracarneros. Vayamos al noreste de la duna del festín. Entremos en la pirámide al suroeste. Realicemos un ataque descendente para bajar de nivel. Eliminemos a los enemigos. Entramos por la puerta a nuestra mano izquierda. Giremos esta celda dos veces. Regresemos a la sala principal y cambiemos el mecanismo al color azul. Entremos en la habitación a la derecha del mecanismo. Bajemos por las escaleras y recogemos la pirámide en el camino. Activemos la baldosa de nuestra mano derecha. Subimos por las escaleras. Regresemos al mecanismo de colores y cambiémoslo a rojo. Bajamos y corremos hacia la izquierda. En esta sala saltamos por las raíces y activamos el mecanismo que liberamos recientemente. De esta manera podremos activar el mecanismo detrás del cofre. Hagamos justamente eso. Volvamos a la sala principal con el mecanismo de colores. Esperamos que el ventilador nos impulse. Abrimos el cofre para recibir el registro de la tumba del festín. Volvamos a la aldea Aru. Entreguemos todas las misiones a Sohail para recibir una gran cantidad de protogemas. De esta manera terminaremos antiguas notas. Tendremos la autoridad máxima y podremos explorar el desierto sin mayor inconveniente. Ya estamos listos para la guía de los Dendróculos del desierto. De esta manera hemos llegado al final del video. Espero que les haya sido útil. Recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Además si son nuevos, suscríbanse para que no se pierdan de las mejores guías de Genshin Impact. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao. Chao.